Hola chicos y chicas de Acuario, bienvenidos a esta lectura, vamos a ver cómo está la energía de tu alma gemela, esta energía de amor, qué anda haciendo, cómo está la conexión, vamos a ver, también puedes ir a ver el otro video de tu persona especial, y hay otros videos aquí en el canal que te pueden ayudar a tener una ayuda, un consejo, no tienen fecha, estos videos están vigentes y van llegando en este momento. Es una lectura general, puede que resuene con todo, si no es así, déjala pasar, el universo ya sabe para quién es esta lectura, quieres una lectura personalizada, aquí en pantalla es el número de whatsapp más 52 55 77 63 23 39, para que entres en contacto con nosotros totalmente en vivo estas lecturas, y con diversas opciones de tiempo para que elijas aquella que más se ajuste a ti. Muy bien, cómo está tu persona especial, postergando, esto es lo que pasa, simplemente fluye en el tiempo, no hay movimiento, eso es lo que está haciendo en este momento energéticamente, pero sí quisiera, pero posterga todo, al rato lo hago, mañana te hablo, mañana te busco, bueno, esta es la energía que está vibrando esta persona en este momento. Y cómo estás tú, en otra sintonía, conectado a Dios, conectado al universo, trata de mantener ese equilibrio, fluir, avanzar, mirar siempre lo mejor que la vida te da día con día. Muy bien, vamos a ver qué energía le da a tu persona especial, a Diosas, aquí la tienes, le dicen, sé fuerte, para que salga de esa postergación, por supuesto, y le dicen, eres más fuerte de lo que piensas, y tu fuerza garantiza un buen resultado. Eso es lo que se tiene que enfocar esta persona, pero a veces se queda ahí, estático, sin hacer más. ¿Y qué te dicen para ti la energía de las diosas? Mira, aquí la tienes. Te dicen que tú tienes esta fuerza, que te conectas al universo, todo en lo que te concentres, va a llegar hacia ti. Tienes un gran poder interno de sanar y curar dentro de ti todo aquello que está bloqueado y también a las personas cercanas. Así están las energías, chicos, de acuario. Vamos a ver qué les dice la energía de la luna a tu persona especial. Mira cómo se encuentra. Muy bien. ¿Y cómo estás tú? Así. Vemos aquí tu persona oculta, con muchos miedos, mucha incertidumbre. Sabe que hay bloqueos. Hay momentos que sabe qué hacer, momentos que no, pero está encerrado en sí mismo. Por eso no se da el movimiento que tú quieres, acuario. Está postergando las cosas porque tiene muchos miedos, muchos temores. Y él tiene que enfrentarlo y decir internamente, soy valiente, puedo resolver estos temores, estos miedos. El que piensa que esto se tiene que quedar así, en el bloqueo que esté viviendo, hoy la energía de la luna viene a moverlo para darle esa fuerza de valentía y salga adelante. Muy bien. ¿Y cómo estás tú en este momento, acuario? Tú estás con esta energía de moverse. Tú estás abierto a este camino de tu alma gemela, conectándote a esta vibración. Es lo que tú quieres. ¿Quieres que esta persona vuelva a tu vida? Y estás en esta posibilidad. Aunque sabes que a veces es un poquito difícil, está lejana esta persona para algunos. Tú simplemente dices, yo aquí estoy, dispuesto a luchar por él o por ella. Que se dé de nuevo la relación. Esto es lo que estamos arrancando. Quieres ya tener la plenitud, la felicidad, aunque sabes que te puedes arriesgar con esta persona y que no te cumpla lo que tú esperas. Ahora, esta energía viene a dar ese equilibrio. Por un lado, esta persona encerrada en los temores. No tiene valor. Y por otro lado, tú sí quieres el avance. Si quieres seguir aquí firme en la relación y que esta persona siga contigo. Mira nada más qué hermosa carta. Es que se den la mano mutuamente el uno al otro. Que se apoyen. Que vivan esta inmensidad de amor, de alegría, de energía. Porque son almas gemelas. Ustedes tienen esta conexión de esta persona tan fuerte. Y no logran olvidarla. Por más que se enfocan, ahí están. Es importante que esto lo tengas bien firme. Y aceptar quién son y ese amor que está entre ambos. Que no te dé pena. Porque esto es lo que tú sientes. Y sabes muy bien dentro de ti ese amor que sientes. Vamos a ver la energía de la piedra, el cuarzo que viene para ti. Que te están diciendo que los va a ayudar a ambos. Llama Lepidolita. Búscalo en Google. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Por qué les ha tocado Lepidolita? Así se llama. Búscala. Para que obtengas más respuestas. Vamos a ver este mensaje divino por parte de los guías. Llegan ideas e inspiración. Aquí lo tienes. Debes de mantenerte sereno si quieres lograr este triunfo con esta persona especial. Porque todo va a poder de nuevo a resurgir. Aquí te lo están confirmando, Acuario. Ustedes aquí están en esta relación. No se van. Quieren que esta persona vuelva a tu vida. Porque recuerdan el amor, la pasión. Y quieren que todo eso se renueve. Que todo se vuelva a retomar. Que todo venga hacia ustedes. Y esto es lo que esta persona va a venir hacia ti. Esto es lo que está pasando. Para aquellos que no se hablan, no hay comunicación. Esta persona te va a buscar, te va a escribir, te va a llamar. Más que nada veo un mensaje de texto o en redes sociales, Facebook, que te pueda escribir. Esto sería el primer paso que esta persona va a dar. Pero tienes que mantenerte tranquilo. No te alteres. Y al menos déjalo que llegue. Y una vez que esté aquí, puedan retomar esta relación. Vuelvan a enfocarse. Porque a algunos les duele todavía la partida de esta persona. Esto es lo que veo. Que todos simplemente no esperaban que se terminara. Y esta persona lo hizo. Y ahora piensa mucho en ello. Se culpa en esta situación. Porque sabe que a tu lado tenía esta felicidad. Vivía este inmenso amor para todas aquellas almas gemelas que están alejados. O alejadas. Este cambio importante se va a dar. Porque esta persona lo sabe. De que tú eras algo muy fuerte, muy bonito dentro de él. Tenía ese amor, ese entusiasmo. Y ahora veo que si esta persona no está a tu lado, no disfruta la vida. Aunque no te lo dice. Esto es lo que estoy viendo. Esta persona está triste. Se la pasa en medio de escape. Con tal de olvidarte. Así está esta persona. Esta persona tiene tristeza en su corazón por errores cometidos. Pero aquí te viene esta ayuda, este impulso. Ahora esta persona sabe que el camino está hacia ti y quiere retomar la relación. Si estás pensando, Acuario, que esta persona ama a otra persona, no es así. Está mal porque no te tiene a tu lado. Esto es lo que veo. Muy bien. Vamos a ver qué le dice el tarot. Mira nada más con qué carta estamos aquí abriendo. Totalmente alejada esta persona, pero lo hizo para pensar, reflexionar, qué era lo mejor para... Esta persona tiene el poder de estar aquí contigo. Está pensando en ti donde quiera que se encuentra. Y donde está, no le pasa nada bien, ¿eh? Se siente solo. Y se siente de esta manera, que donde está, no se siente pleno. Extraña ese amor. Aunque no te lo diga. Para algunos puede estar en otra relación. Y esto es lo que está pasando. Está alejado. Cuando sí tiene la manera de salir adelante, enfocarse en este poder, pero al menos en este momento no lo va a hacer. Sí tiene intención de estar contigo, de que se dé el avance en la relación. Aquí lo tienes. Pero aún tiene las dudas, ¿eh? Esta persona sí está confundida totalmente, por eso esa situación no se está manifestando como tú quisieras. Está trabajando para poder reconocer errores que cometió, para que esto ya saliera adelante y venir hacia ti. Esto es lo que quiere. Está trabajando en ello, ¿eh? Llega un cambio de etapa para todos ustedes. Se va a centrar en esta energía. Sabe que la tiene complicada, esto dice. Es lo que me llega. Entre tú y yo a veces las cosas no se pueden dar. Porque sabe que no lo hizo de la mejor manera. Ese obstáculo está ahí. Y en veces ya esta persona se encierra en sí misma y dice. Mejor no digo nada porque luego me va a reclamar o me va a decir todo lo que hice. Que simplemente te dejó ahí y no le importó lo que sucediera para ti. Y todo cambió repentinamente tu vida. Esto es lo que está pasando. Pero no estás solo, Acuario. Hay mucha gente que te quiere. Hay mucha gente que estás ahí rodeado. Y todos están aquí dándote esa mano para que tú salieras adelante. Esto es lo que está pasando y es lo que veo. Muchos pasaron esa situación de dolor, de caída, de tristeza. Pero ahora la oportunidad está aquí. Este cambio viene porque las energías se están moviendo y esta persona no está feliz porque creas que lo está en otro lado. No, está pensando en ti y la está pasando muy mal. Esta persona te extraña. Tiene sentimientos por ti pero no te lo dice. Porque no tiene la manera de mirarte a los ojos y decirte que se equivocó el haberse ido de tu lado. O si tienes pareja, en no hacer las cosas de otra manera. Hoy esta persona tiene esta reflexión y aquí está, no se va de ti para que te des cuenta. Esta persona está enfocada en mirarte, en estar aquí. Vamos a ver qué les dicen para que puedan desbloquear esta relación. Olas de prosperidad. Va a llegar ahora a todos ustedes una nueva abundancia y oportunidades emocionantes. También les van a cumplir un deseo. ¿Cuál es tu deseo en este momento, acuario? Este es un momento mágico. Desea algo y disfruta de su manifestación porque esto viene para ustedes, acuario. Enfócate en esto que le quieres pedir al universo para que ya llegue a tu vida. Te abra siempre la posibilidad que te permitas recibir. Permite que otros te ofrezcan cuidados amorosos y recibelos sin culpa y sin excusas. Deja que los demás te ayuden porque por algo son parte de tu vida. Y están aquí porque el universo los pone en tu camino. Permite que otros te den la mano en todo aquello que tú necesitas. Muy bien, chicos, de acuario, me encanta ese consejo para ti. Vamos a ver qué les dice estas cartas del ángel guardián. Mira nada más. Así se puede dar en tu vida todo lo que tú quieres manifestar. Tienes ese apoyo, esa comprensión para lograr disfrutar y avanzar en todo lo que tú te propongas. Ya lo tienes, chicos. Vamos a dejar esas dudas porque aquí los ángeles están en tu entorno para que triunfes, para que avances, para que tengas esa plenitud en lo que tú quieras. En tu relación, pero también en otras áreas de la vida. Enfoquémonos en ello, en avanzar, en triunfar, en lograr todo lo que yo quiera porque los caminos están aquí abiertos. Y este deseo, este milagro va a llegar para ti. Y no solamente los milagros. Llega dinero para ustedes. Ya hemos visto aquí la oportunidad de tener un dinero inesperado. Y todas esas noticias de tristeza que te llegan en tu casa, simplemente mándelas al universo que las resuelva. Enfócate en ti. No te encajones en dudas, en temores, en negatividades. Confía que el universo te va a dar todo lo que tú necesites. Muy bien, chicos de Acuario, esto es lo que tengo para ti. Regálame un me gusta, apóyame a este video, manita arriba. Suscríbete al canal de Centro Tenea Espiritual. Activa la campanita dos veces para que te lleguen todas las notificaciones. Y también compártelo en las redes sociales. Y te recuerdo que soy terapeuta. ¿Tienes algún bloqueo que quieras trabajar en la salud, en el amor? O en la abundancia, puedes contactarnos también a este teléfono para que pidas más informes sobre esas sesiones. Gracias a todos, chicos y chicas, por acompañarme. Nos vemos en otro video. Yo soy Estivia, te mando un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones.